después ahora sí llegó psíquicos después del matinal ahí entonces sí como te propusieron esto y me dijiste que hubo como una duda en la puerta 5s si yo no había caso si no tengo que conversar con mi tarot bueno hable con su tarot y cuente después al día siguiente llegar de no tocar el timbre fueron cinco reuniones ya yo le di más vueltas que un trompo y hablaba con mis amigos nadie quería cómo se te ocurra estás loco te van a hacer pebre lo hagas bien o lo hagas mal te van a criticar y yo así como pero no sé no sé de repente pues ya ok